Una odisea migrante viven mujeres que después de ser secuestradas y asaltadas llegan a San Diego. Si nosotros hubiésemos sabido cómo era, no hubiésemos arriesgado nuestra vida tan fea. Condenan el ataque registrado a las instalaciones de una estancia migratoria en Tijuana. Fallas en el sistema de control y confianza de las autoridades para contratar a servidores públicos. Y organizaciones locales y religiosas ayudan a migrantes en su paso por San Diego. Las instalaciones se reabrieron para atender a mujeres con niños o solamente mujeres y pues por lo mismo, por la necesidad. Muy buenas noches, bienvenidos a KSY Noticias en su edición nocturna. Los saluda Maciel Chaydez y vamos con toda la información de este miércoles. Bueno, fue una mujer sentenciada en la ciudad de San Diego por un jurado federal tras incendiar un negocio de autopartes para esconder el robo de más de 700 mil dólares. Kari Alice Hernández, ex contadora de Offer Road Warehouse, enfrenta cargos por destrucción maliciosa de propiedad mediante incendio, manipulación de testigos y falsedad en declaraciones. La investigación reveló que la implicada orquestó el siniestro en marzo del 2019, después de que una auditoría interna reveló el desfalco ocurrido entre enero del 2015 y marzo del 2019. Videos de vigilancia del caso mostraron a la acusada en la escena del crimen. Su sentencia está prevista para el próximo 12 de julio. Y los cargos de abuso sexual impuestos contra un marín de Camp Pendleton fueron desestimados estén muertes luego de una declaración aprobada la semana pasada. El cabo primero, Avery Rosario, fue acusado de agredir sexualmente a una niña de 14 años y de violar la restricción de libertad de acuerdo al Código Uniforme de Justicia Militar. Rosario afirmó que la adolescente mintió sobre su edad varias veces, haciéndole creer que ella tenía 21 años durante el supuesto acto sexual consensuado en junio pasado. Tras el proceso judicial, el cabo aceptó los cargos de violación, mientras que los cargos de abuso sexual fueron desestimados. Y bueno, ahora en otros temas de la frontera, a continuación le presentamos el testimonio de dos mujeres emigrantes centroamericanas que con todas las adversidades imaginadas, secuestros, asaltos y engaños, lograron llegar a los Estados Unidos. En su relato nos revelaron que el tráfico de personas en México es una realidad sin límite, como lo podemos apreciar en la siguiente historia. Llegando de Guatemala a la frontera de Tapachula, nos secuestraron. Dos hermanas provenientes de Centroamérica arriesgaron su vida para llegar a los Estados Unidos. El perfil migrante femenino que se enfrenta a secuestros, extorsiones, asaltos y engaños. En el 2022, más de 600 personas desaparecieron en la ruta México-Estados Unidos. Las hermanas nos cuentan que jamás imaginaron que serían secuestradas en dos ocasiones en su ruta hacia el país de las oportunidades. Si nosotros hubiésemos sabido cómo era, no hubiésemos arriesgado nuestra vida tan fea, porque es algo que yo no le deseo a nadie. Los traficantes operan ganándose su confianza y aprovechándose de su necesidad. Les ofrecen transportación, pero nunca imaginan que el destino es todo menos la frontera. Dicen, no, yo los llevo y los hago pasar hasta Tapachula y los dejo allí ya para que puedan coger y seguir también. Y ya pues ya había un solazo, un sol bien fuerte y entonces otros venían con unos venezolanos, una familia con niñitos. Y ellos conversaron y nosotros ya decidimos subirnos en eso. Una cárcel humana, describen. A lo que va yendo así, se metió así, se metió como en unas lomas, algo como carretero sólido, horrible, horrible. Los despojan de sus pertenencias y esperan hasta que alguien pague el rescate. De ahí llegamos a un lugar que tenían encerrado y había muchos hombres así armados y había como una casa encerrada. Y ahí te sacaban los celulares, te quitaban y te le ponían en la cámara, le ponían unas cosas ahí para que ellos no puedan tomarle fotos ni nada. Y ahí ellos te daban el teléfono y te daban internet para que tú llames a tus familiares para pedir dinero. Familias enteras y niños migrantes aún esperan a ser rescatados. Tenemos unos amigos que están secuestrados. Ya tienen 16 días, están pidiendo 300 mil dólares por todo. Imagínense qué cantidad de dinero. Cantidades exorbitantes piden a familiares. Los pocos que logran salir deciden continuar su camino. Mirar atrás no es una opción. Aunque este represente volver a tener la posibilidad de volver a ser secuestradas como les pasó a estas hermanas en Tapachula. Lloraba porque cogimos una combi y esa combi nos dejó en una calle que era sólida, sin nada de gente. Y yo dije, otra vez me secuestraron. Y yo lloraba y ella me decía, Mariano, yo no, yo decía, Dios, sácame de aquí. Luego de ser liberadas nuevamente, nos cuentan que en Guadalajara hay regiones en que los habitantes tienen prohibido interactuar con migrantes. No pueden ayudar a ningún migrante porque si no los mataban a ellos mismos de ahí. Y nosotros a la señora le preguntábamos que por qué no nos podían ayudar, por qué nosotros teníamos que caminar, por qué ningún carro nos podía coger, por qué no nos podían dar hospedaje ni nada. Ellos no pueden ni darnos agua, nada. El resto, la historia que ya conocemos. De cruce de ríos, montañas y muros por la frontera entre San Isidro y Tijuana. Ahora, su historia advierte y concientiza a más mujeres migrantes sobre el millonario negocio del tráfico de migrantes por el crimen organizado en México. Y bueno, sobre este tema, pero al otro lado de la frontera, son muchas las reacciones en torno al reciente ataque armado en contra de las instalaciones de la estancia migratoria en Tijuana. Yolanda Morales nos informa. Cuéntame qué pasó. Estaba aquí pues así como todos los días y de repente escucharon como seis disparos y luego se bajó un muchacho, de verdad no lo miré bien, y empezó a disparar ahí justamente en la puerta principal del INAMI. Y luego se jugó al carro y ya se fue. Estas son las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Tijuana. La estación Esmeralda que este lunes 8 de abril alrededor de las 7.30 de la noche un sujeto bajó por aquí y valió esa ventana. Ahí podemos observar el balazo. Autoridades del Instituto Nacional de Migración la tarde de este martes compartieron en un comunicado lo que había sucedido. En un boletín, el INM condenó los ataques a las instalaciones de la estancia migratoria en Baja California. Se pudo leer en el comunicado. Además, se dieron a conocer las fotografías de un video que se obtuvo del circuito cerrado de seguridad de la institución. Y en ellas aparece una persona vestida de negro que desciende de un auto compacto y se aproxima con un arma de fuego en las manos y dispara directo a las oficinas administrativas. El ataque se produjo en un horario donde no había elementos del INAMI en labores. Este ataque a las instalaciones del INAMI se da después de un presunto acto de corrupción de dos elementos de esta institución y extorsión hacia los migrantes. Hasta el momento, autoridades de migración en Baja California no han ofrecido declaraciones al respecto. Y los activistas mencionan que este tipo de ataques son preocupantes. Tenemos como una situación preocupante porque el Instituto Nacional de Migración es la institución que se supone debe gestionar una migración segura y ordenada. Y vemos como ni siquiera sus instalaciones están completamente seguras. Las instalaciones del INAMI en la Esmeralda, que se ubica a unos cuantos metros del boulevard Cuauhtémoc Sur, se encuentran abiertas a los trámites ordinarios. Para aquellos de Iguay 50, San Diego, Osvaldo Samaniego y Yolanda Morales. Y finalmente, la Comisión Internacional de Límites y Aguas informó que la limpieza de la basura en el valle del río Tijuana continuará durante las próximas tres a cuatro semanas, debido a las toneladas de desperdicios y escombro acumulados desde las lluvias del pasado mes de enero. Durante estos días, un equipo proveniente de Texas, acreditado por la Comisión, ha estado laborando en el área con maquinaria pesada y equipo especializado para remover la mayor parte de la basura posible. Autoridades también anunciaron que contratarán los servicios de un proveedor a finales de esta semana para transportar y desechar adecuadamente los diversos escombros que se han estado acumulando desde hace ya tantas semanas en enormes filas. Y bueno, ahora, ¿qué le parece si vamos a una pequeña pausa? Pero cuando regresemos, tras una persecución, detienen a unos estudiantes de medicina en Tijuana por posesión de un arma de fuego. Y también fallan los sistemas de control y confianza de las autoridades para la contratación de servidores públicos. Si estás bailando o relajándote, Heartland tiene algo para cada entusiasta de la música country. Desde los clásicos de siempre hasta los éxitos más recientes, Heartland es tu destino único para todo lo relacionado con el country. Sintoniza Heartland en el canal 50.5 y deja que la música te lleve en un viaje a través del alma del country. Sintoniza con nosotros, porque el corazón del country date más fuerte que nunca, solo en KZY Canal 50. Tus personajes favoritos de Disney están de vuelta en la ciudad. Disney On Ice presenta Mickey's Search Party, trayendo la magia al Pechang Arena San Diego del 11 al 14 de abril. Únete a Mickey, Minnie y la pandilla mientras embarcan en una búsqueda épica para encontrar a Tinkerbell. Sigue su viaje a través de mundos inspirados en Coco, Frozen, Toy Story, Moana y más. Experimente la emoción del entretenimiento en vivo con actuaciones impresionantes, visuales deslumbrantes y tu música favorita de Disney. Consigue tus boletos en DisneyOn Ice.com y crea recuerdos que durarán toda la vida. No te lo pierdas. De lunes a viernes, tienes una cita por KZY Canal 50.1 de TV Abierta. KZY Noticias 8 a.m. con Edgar Gallego. KZY Noticias 7 p.m. con Fernando Martínez. KZY Noticias 11 p.m. con Maciel Chaidez. KZY Noticias para la comunidad, para ti. Somos parte orgullosa de la comunidad diversa y apasionada de San Diego. Queremos ayudarlo a hacer más con sus finanzas y a que viva su vida en sus propios términos. Estamos comprometidos con usted. Visítanos en línea en mypointcu.com Y ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía. Y bueno, entrando en temas migratorios, de nuevo, la ciudad de Chulavista, una institución religiosa en esa ciudad, con el apoyo de organizaciones locales, están ayudando a migrantes en su paso por el condado de San Diego. Aquí le amplio toda la información. Desde el mes de febrero, tras el cierre del Centro de Bienvenida para Migrantes en el condado de San Diego, la crisis por personas en contexto de movilidad, durmiendo en calles y aeropuertos, ha incrementado. Por esta razón, una iglesia en Chulavista, en colaboración con la organización local We All We Got San Diego, se han unido para ofrecer a mujeres y niños un lugar donde dormir. Anteriormente, esta iglesia brindaba refugio a hombres migrantes, pero debido al incremento de mujeres y la poca oferta de albergues para ellas, se decidió crear un espacio para proteger y resguardar a mujeres migrantes. Abrieron las instalaciones, se reabrieron para atender a mujeres con niños o solamente mujeres y pues por lo mismo, por la necesidad que hay y que hay muchas personas que a raíz de que ya no hay recursos para traerlos aquí al centro de este refugio, pues están en el aeropuerto. Entonces, están durmiendo prácticamente en la calle, entonces pues y las mujeres y los niños que son tan vulnerables también, verdad, la necesidad tan grande y el dolor que nos da a nosotros de ver que mujeres y niños están en la intemperie. La recién creada organización We All We Got brinda alimentos, asesoría y transportación a mujeres que se encuentran durmiendo en el aeropuerto de San Diego. Empezó tan solo con dos integrantes y ahora se han sumado más voluntarias a esta causa. Por un tiempo estábamos dando comida y luego estamos viendo que había muchas mujeres y niños durmiéndose en el aeropuerto y por días estaban ahí a veces sin comida y nosotros estamos como pensando pues cómo podemos ayudar más y nos pusimos en contacto con una iglesia y la iglesia ofreció todo eso. Desde talleres sobre asilo político, clases de inglés y más, esta organización alza la voz y pide la ayuda de la comunidad para que más personas puedan involucrarse para ayudar a transportar a migrantes a los refugios disponibles. Y luego también estamos ayudando con chequeos de salud para las mujeres porque ellas pasan muchas cosas en el camino que son un poco más personal y necesitan saber más sobre su salud, pero no tenemos mucha ayuda con traer a las mujeres o estamos un poco sin transporte. El centro religioso en Chulavista es operado por voluntarios de la parroquia, brindan refugio, alimentos y servicios de necesidad básica. Si usted desea unirse en esta causa puede llamar al teléfono que aparece en pantalla. Entonces se ocupa ropa para niños, para mujeres de todas las edades y de todos los tamaños, alimentación, cosas que no sean perecederas rápidas. Para KCY Noticias, reportó Maciel Chaydez. Y en la ciudad de Tijuana, autoridades detuvieron a tres estudiantes de medicina que se encontraban en posesión de un arma de fuego, por lo que fueron apuestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Se informó que los jóvenes circulaban a exceso de velocidad a bordo de un vehículo con placas de California, esto en la tercera etapa del río, siendo observados por agentes que realizaban labores de prevención e investigación, por lo que procedieron a darles alcance e indicarles que detuvieran la marcha. Sin embargo, los jóvenes ignoraron la petición y aceleraron. Luego de inspeccionar el vehículo, las autoridades localizaron debajo del asiento del conductor una bolsa negra que contenía en su interior un arma de fuego tipo revólver que no se encontraba abastecida. Los jóvenes de 19, 18 y 25 años fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República bajo el delito de portación de arma. Ahora vamos a otra pequeña pausa en temas locales, pero le presentamos lo que acontece a nivel nacional e internacional en el siguiente resumen informativo. La Corte Suprema de Arizona ha tomado una decisión histórica al permitir la aplicación de una ley prácticamente inactiva que prohíbe casi todos los abortos, alterando drásticamente el panorama legal para la interrupción del embarazo en el Estado. Esta ley, que data de antes de la Fundación de Arizona, no contempla excepciones para casos de violación o incesto y solo permite abortos si la vida de la madre está en peligro. La decisión de la Corte Suprema de Arizona sugiere que los médicos pueden ser procesados bajo esta ley de 1864. La decisión revoca una sentencia anterior que concluía que los médicos no pueden ser acusados por realizar abortos en las primeras 15 semanas de embarazo. La medida ha generado un fuerte debate político, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2024 y el control partidista del Estado de Estados Unidos. Los demócratas han criticado la decisión, responsabilizando al expresidente Donald Trump por la pérdida de acceso al aborto debido a sus nombramientos en la Corte. El presidente Joe Biden y sus aliados están enfatizando los esfuerzos para restaurar los derechos al aborto. Por su parte, los defensores de los derechos al aborto están buscando obtener suficientes firmas para llevar una enmienda constitucional a votación, la cual garantizaría el derecho al aborto hasta cierto punto del desarrollo fetal y permitiría excepciones para proteger la vida o la salud de la madre. El presidente Andrés Manuel López Obrador reafirmó la condena de México por la erupción de su embajada en Ecuador y criticó la postura indefinida de Estados Unidos y Canadá al respecto. Hablo anunció que México acudirá a la Corte Internacional de Justicia para denunciar el incidente y reafirmó la independencia y soberanía de México. Cuestionó los pronunciamientos ambiguos de algunos países, especialmente de los de Estados Unidos y de Canadá, señalando que no se pronunciaron en contra de la violación de la convivencia de Viena sobre relaciones diplomáticas. Hablo destacó que se espera una postura clara tanto del presidente Biden como del primer ministro Trudeau. A pesar de la crítica, reconoció que estas naciones buscan mantener relaciones amistosas con Ecuador, como lo hacen con México. López Obrador compartió imágenes inéditas del incidente, destacando la importancia de respetar los convenios internacionales que garantizan la soberanía de las sedes diplomáticas. Y regresamos a la ciudad de Tijuana, donde el presidente de la Federación Estatal de Colegios y Barras de Abogados, Hassan Martínez Franco Ruiz, comentó que los casos de autoridades cometiendo ilícitos mientras gozan de incapacidades médicas, son un reflejo de que están fallando los mecanismos de control y confianza, algo que debe ser atendido desde el Poder Legislativo. Aseguró que esta situación es causa de actos de corrupción entre elementos de seguridad y también administrativos. Lamentó que hasta el momento no exista alguna propuesta de mejora tanto en los controles de vigilancia como en el área administrativa por parte de quienes aspiran a ocupar una de los curules en los congresos federal y local. Ahora vamos a un pequeño corte comercial, pero cuando regresemos, dan la bienvenida a una nueva cría en el Safari Park de San Diego. Volvemos. Continuarán las temperaturas cálidas para el día de mañana, sin embargo, podemos esperar una posibilidad de lluvias para este fin de semana y en unos momentos le contamos todos los detalles. Continuamos. Tus personajes favoritos de Disney están de vuelta en la ciudad. Disney on Ice presenta Mickey's Search Party, trayendo la magia al Pechang Arena San Diego del 11 al 14 de abril. Únete a Mickey, Minnie y la pandilla mientras embarcan en una búsqueda épica para encontrar a Tinkerbell. Sigue su viaje a través de mundos inspirados en Coco, Frozen, Toy Story, Moana y más. Experimente la emoción del entretenimiento en vivo con actuaciones impresionantes, visuales deslumbrantes y tu música favorita de Disney. Consigue tus boletos en Disneyonice.com y crea recuerdos que durarán toda la vida. ¡No te lo pierdas! De lunes a viernes, tienes una cita por KSY Canal 50.1 de TV Abierta. KSY Noticias 8 AM con Edgar Gallego. KSY Noticias 7 PM con Fernando Martínez. KSY Noticias 11 PM con Maciel Chaidez. KSY Noticias para la comunidad, para ti. Si usted o algún familiar han sufrido lesiones a causa de un accidente y tiene dolor, usted podría ser compensado. No deje pasar más tiempo. Llámenos ahora al 619-230-0330. Nosotros podemos ayudarle a recibir la mayor compensación posible sobre su caso. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Si no ganas, no pagas. Llámenos ahora al 619-230-0330. Bunkers Hill La Firm. Tenemos más de 30 años de experiencia. Únete a nuestro canal de noticias en WhatsApp y mantente al tanto de lo que pasa en la región y el mundo. Escanea este código QR y recibe las noticias más relevantes directamente en tu teléfono. No te pierdas ni un detalle de lo que sucede en ambos lados de la frontera. Sé parte de nuestra comunidad. Suscríbete ahora y sé el primero en conocer las noticias más importantes. Con actualizaciones en tiempo real, no te perderás ni un segundo de lo que está sucediendo a tu alrededor. Únete a nuestra comunidad en WhatsApp. KSY 50. Para la comunidad, para ti. Y ya estamos de regreso. Le informamos que fue aprobado el proyecto de ley que busca aumentar la transparencia al momento que hospitales estatales se reubiquen a depredadores sexuales violentos en las comunidades de California. Esto de manera unánime ante el Comité de Seguridad Pública del Senado Estatal. La Ley de Responsabilidad, Equidad y Ejecución de Depredadores Sexualmente Violentos fue redactada por el líder de la minoría del Senado, Brian Jones, republicano por San Diego, quien comentó que esta ley busca proteger a las familias y vecindarios de personas que han cometido crímenes que entran en lo violento y que este es el primer paso para tener más control al momento de liberar a este tipo de ex convictos. Y ahora vamos a otros temas. Toda la acción deportiva en voz de nuestro compañero Javier Torres. Las Águilas de la América se metieron a las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones al derrotar por un marcador global de nueve goles a dos sobre el New England Evolution ayer martes por la noche en el Estadio Azteca. Las Águilas avanzaron a su octava semifinal del torneo y se medirán esta vez con el también club mexicano, los dos del Pachuca, por el boleto a la final de la Copa de Campeones de la CONCACAF 2024. Y la gran sorpresa del torneo, Tigres quedó eliminado en casa en los cuartos de final de la Copa de Campeones por el equipo Columbus Crew que avanzó por primera vez a las semifinales del torneo. André Guignac abrió el marcador al minuto tres del partido para que al minuto 59 Diego Rossi lo empató para llevarlo a tiempo extra y terminar en los penales donde el equipo local no logró ser consistente y dejó escapar la victoria ante los miles de aficionados que se dieron cita para apoyar a su equipo. La nueva franquicia de Bolívar Femenil, San Diego Mojo, ligaron su segunda victoria en casa por primera vez en la temporada al derrotar al equipo La Furia de Columbus 3-7-1 en Viejas Arena. El equipo local se prepara para recibir a la líder de la división, Atlanta Vives, en un juego de revancha, ya que Atlanta Vives fue el verdugo del equipo local en su debut en la liga con marcador de 3-0. San Diego Mojo tiene un récord de tres ganados y un perdido en los últimos cuatro juegos que las ponen en el quinto lugar de su visión. La directiva te invita a apoyar al nuevo equipo de Bolívar Femenil en Viejas Arena. Los Gull de San Diego, sin esperanza alguna de pasar a la postemporada, perdieron dos goles a tres en tiempos extras, poniendo su récord en 24 ganados y 32 perdidos. El jugador de San Diego, Andrés Gocino, marcó su gol número 20 de la temporada, siendo esta su tercera temporada de más de 20 goles. El equipo de Rugby San Diego Legend, quien se encuentra invicto en casa, donde recibirán este domingo 14 de abril al equipo Nola Gold en el estado de Nath Dragon. Legend, con récord de cuatro ganados y un perdido en la actual temporada, se encuentran en el tercer lugar de su división. No te pierdas del mejor ambiente con actividades familiares a partidas desde la mañana, así también a mediodía habrá música en vivo y obsequiarán binis a los primeros mil aficionados en llegar al estadio para dar inicio al encuentro en punto de la una de la tarde. El equipo de la Cross San Diego Seals realizará un evento especial a la noche de apreciación para los aficionados el próximo viernes 19 de abril contra Vacuum Warriors en Pechanga Arena, previo a su participación en los cuartos de final, el sábado 27 de abril con rival aún por confirmar. Para que desiguales deportes, Javier Torres. Gracias, Javier. Y el San Diego Su Safari Park dio la bienvenida a una cría de Okapi, macho nacido de padres primerizos. Mire, usted lo está viendo ahorita en pantalla a esta criatura. Bueno, aunque esos animalitos pudieran parecerse a las cebras, en realidad están relacionados con la jirafa. Tienen orejas grandes y erguidas que le ayudan a captar sonidos leves, lo que les permite permanecer en alerta ante posibles depredadores. El Okapi también tiene una lengua larga, oscura y prensil, como la de una jirafa, que le ayuda a arrancar los brotes y las hojas tiernas en la selva tropical. A este nuevo ejemplar se le podrá visitar a partir de mediados de abril en la sección de African Woods del Safari Park en Escondido. Un poco interesante esta criatura. Pero bueno, ahora vamos con la experta en el tiempo, nuestra compañera Victoria Macías. Hola, ¿qué tal? Excelente día para todos ustedes que nos acompañan aquí en KSY Noticias. Yo estoy más que contenta de poderles informar qué es lo que nos espera en el pronóstico del tiempo para esta semana. Así que continuemos con la información aquí en el condado de San Diego a lo largo de esta jornada. Podemos esperar que las temperaturas cálidas continúen en lo que son también las áreas montañosas. En Julian podemos esperar una temperatura promedio de 77 grados Fahrenheit. En el Cajón 81, la más alta de nuestra región, Alpine 80. Al norte de Oceanside, una temperatura de 68 grados en promedio, la más baja en comparación con Paui. También que en San Diego y Chula Vista podemos esperar una temperatura de 71 y Tijuana en promedio. También temperaturas en los 72 grados Fahrenheit. Para el día de mañana podemos esperar en los desiertos una temperatura alta y cálida de 93 grados Fahrenheit. Ahí será una zona con bastante calor en lo que son las montañas. Una temperatura de 77 grados 68 y 69 para la costa y los valles. Para el día de mañana jueves, temperaturas promedio de 70 grados Fahrenheit. Con un clima soleado mínimas de 54 alrededor de las 7 de la mañana. Máximas de 72 entre las 11 y las 3 de la tarde. 73 la temperatura mínimas de 65 alrededor de las 7 de la tarde. Y bueno, la humedad estará a 54% ya que estará un poquito más alta que los días anteriores ya que se aproximan lluvias para este fin de semana. Podemos esperar el amanecer sea alrededor de las 6 con 23 de la mañana y el atardecer a las 7 con 15 de la tarde. En el pronóstico extendido, este jueves disfrutaremos de un clima cálido y soleado con temperaturas en los 74 grados mínimas de 52. De nueva cuenta para el viernes regresa la nubosidad con temperaturas de 68 grados mínimas de 55. Un poco más frescas de lo esperado para este fin de semana. Regresarán las lluvias generalizadas y aisladas para el domingo. Con temperaturas entre los 63 y 64 grados mínimas de 51 y 49. Regresarán a continuar la nubosidad de lunes a miércoles para la próxima semana con temperaturas entre los 66 y 68 grados mínimas entre los 52 y 53 grados Fahrenheit. Y bueno, hasta aquí con la información del tiempo. Muchas gracias por acompañarme aquí en KSY Noticias. Continuamos con toda la información. Este segmento fue traído a ti por MyPoint Credit Union. Gracias, Victoria. Y bueno, hemos llegado al final de esta edición. Le agradezco su sintonía y le extiendo la invitación a que nos vea cada noche por el mismo canal y a la misma hora para que usted se informe sobre lo más relevante, por supuesto, aquí en nuestra región binacional San Diego-Tijuana. Yo soy Maciel Chaydez y que pasen muy buenas noches. KSY Noticias Fue traído a ti por Bankers Hill La Firm, abogados de accidentes.